hola a todos qué tal bueno pues hoy es un vídeo de los que nos gustan mucho mucho lo voy a no lo voy a enseñar todo lo que quiero porque si no se va a hacer muy largo pero bueno es un vídeo de compritas es de cositas de costura y de algunas que no son de costura pero creo que os puede gustar y mira en primer lugar es esta cajita de luz como sabéis en otros vídeos acaba una chiquitita que cogí en primar estaba bien de precio pero bueno ya me he crecido y me he cogido esta tengo que decir que la tengo que probar más pero en un principio me encantó me gustó muchísimo pero ahora las letras cuando las pongo se me van para abajo yo no sé si es que yo las pongo mal y tiene un tope ahí lo tengo que investigar un poco más porque tampoco me he podido me he podido poner con ella pero bueno os va a deslumbrar un poquito tiene si le podemos bajar la intensidad aquí de la luz y tiene para pilas vale aquí detrás tiene para pilas y para esto no sé si se va a ver bien pero un momentito para enchufar un cable por si lo quieres tener enchufado la tienes de adorno en una habitación o algo pues pues con la enchufado queda muy bien y bueno está muy bien esperar la voy a pagar está muy bien porque trae un montón de de letras y sobre todo porque tiene la ñ España es con ñ pero en muchos países pues no usan la ñ y casi todos los que yo encontraba eran sin ñ pero bueno por fin la encontré está en amazon os dejaré los enlaces en la cajita de información y vienen emojis también vienen un montón de emojis o sea o así un pequeño no os los voy a enseñar todos vale pero bueno bien prácticamente casi todos los emojis de del whatsapp veis aquí y aquí hay un montón de de ellos vienen varios folios montón vale y bueno está bien está graciosa para poner de adorno así en la habitación o bueno como yo que la uso para para los vídeos y antes que nada voy a dejar aquí arriba por aquí un cupón que ya os dije que tenía de de la página de my bobin que es de un 10% el cupón sólo hay que poner paloma no me llevo nada vale para que lo sepáis por si lo queréis usar no creáis que me llevo yo nada simplemente es un regalo que me hicieron para que yo compartiera y está hasta el 31 de enero porque como todavía queda tiempo pues para que lo podáis lo podáis usar vale entonces os lo dejaré durante todo el vídeo aquí arriba y lo dejaré también en la cajita de información por si alguna tenéis que hacer alguna comprita aunque he visto que ahora tienen también ofertas pero bueno por si os interesa hasta el 31 de enero hola estoy loca os hago un inciso porque se me olvidaba enseñaros esta maravilla que me ha regalado mi querida yoli del rinconcito de yoli es una taza que la estoy usando yoli que ya desayuno todos los días en ella y me tomo luego mi chai té de a mediodía mirar qué bonita la frase es preciosa y bueno pues que para mí haber conocido a yoli así en persona ya habíamos hablado alguna vez por teléfono pero que ha sido algo muy especial hemos hablado de muchos temas y me ha encantado es una es una bellísima persona y que es mejor conocerla es lo bueno de este mundillo es que te hace conocer a gente a gente muy buena vale que es con lo que merece quedarse en esta vida con la gente buena vale bueno sólo que sólo he entrado para deciros eso seguimos seguimos y lo primero que quería también enseñaros es mirar me cogí es que no los enseñe porque al final ni los he usado estos dos yo para envolver los regalos en navidad o me gusta siempre usar etiquetitas las florecitas que me acuerdo cómo se llaman ahora bueno las flores estas que se ponen encima y tal y como me gusta mucho el papel craft pues pensé digo voy a coger un par de rollos de estos os pondré también son de aliexpress lo que me costaron y bueno pues para envolver regalitos y eso pues nada que está muy bien vale no he usado estos pero porque tengo de otros vale pero que está estaba muy bien de precio los dejaré los precios y los enlaces por aquí y para envolver regalitos o hacer algo así de manualidades está están muy chulos y tengo un proyecto en marcha que todavía no os voy a contar nada hasta que no lo empiece pero para este proyecto pues he pedido estos dos imitaciones de paco que la verdad que no voy a pagar lo que cuesta un paco teniendo estos tan baratos en aliexpress no sé si cada uno llegaba no llegaba a 89 estos son más grandes yo ya tengo dos pero los que tenía eran de 30 y estos son de 50 y vienen con unas cuantas cartulinas de estas que bueno esto luego sabéis que se puede se puede hacer por excel y imprimirlos y ponerlos o fotocopiar estos o sea que no hay ningún problema vale pero bueno que está muy bien los colores los puedes elegir porque hay otros que te los mandan al azar en este vendedor que os pondré no te dejaba elegir y me cogí estos dos y ya os digo que tiene 50 cada uno vale creo que no llegaban a los 9 euros y qué queréis que os diga hace la misma función a mí me gusta mucho este sistema de organizar pues esto es para el proyecto que tengo en marcha que ya os contaré cuando tenga todo el material y hice un pedido a my bobin y me venían me llegó en navidad vale lo que pasa que no he tenido tiempo para enseñaros lo mirar qué papel más bonito en el que venía envuelto es un papel chulísimo la verdad que son muy detallistas luego también he hecho otro pedido pero que ya os digo que en este ya no os lo enseño porque si no os aburro mucho os voy a enseñar lo que lo que me venía uno de los que más estoy súper orgullosa es de este es de pan no me encanta está este café esta caperucita así en animalito parece como un zorrito no no sé yo juraría que sí que es como un zorrito con su colita sabito y este va a ser ya os contaré más adelante pero va a ser algo muy muy especial para mí este esquema este diseño va a ser algo va a significar algo muy bonito y no me voy a entretener vale mucho os lo voy a enseñar por encima pero por lo menos que sepáis las no voy a entretener sobre todo con lo que es los detalles del de los esquemas y tal porque ya otras veces cuando se enseñe el reno os explique y bueno es todo lo mismo os enseño lo que es la tela que viene mirar las medidas es 21 y medio por 24 centímetros vale la tela esperar un momentito vale pues la tela no es es verdad es gamma vale mira el kit de bordado incluye caña mazo tupido gama de caña mazo 16 pero la aguja y los mulines gamma que son los que también trae el reno de que estoy haciendo el crisma mouse instrucciones dimensiones incluyen los márgenes para la presentación la tela sexta no tiene ningún misterio tiene una agujita y como veis viene sin es puntear no se tarda nada en ponerle una cinta de carrocero pues puntear pero bueno sería un detallazo de del fabricante que lo hiciera que lo trajeran ellos es como en cámara sale un poquito más blanquecina pero es un común vainilla y ahí sí se ve mejor es un vainilla y los hilos mirar cómo vienen están enganchados aquí pero aquí no entonces hay que ir uno por uno enganchándolos porque claro si no se sueltan escribir en 10 aquí hasta el 20 nos fijáis en los números de arriba porque luego es que son muy aprovechados estos rusos y entonces si le dan la vuelta al este pues ahora ponen aquí el 21 es el mismo cartón este que este lo único que uno va así y el otro va así y trae 32 colores veis aquí hasta el 20 y aquí hasta el 32 32 colores la gama de colores es esta es muy bonita la verdad y sigo diciendo que no sé por qué los de panamán dan hebras tan cortísimas que prácticamente no se puede hacer ni la ni la técnica del lacito no no sé no lo entiendo pero bueno habrá gente que le guste a mí no me gusta que sean tan cortitas me gustan las hebras más largas sí que es cierto que cuanto más cortitas pues la cruz quedará mejor porque no se enrolla pero bueno yo me gustan más largas y estos tonos preciosos vale y bueno el esquema lo único deciros pues que tampoco me gusta así a ver que me gusta cómo viene esto me gusta me gusta el diseño vale y de hecho creo que éste tiene dos tiene uno para el punto lineal que eso sí que me gusta que es este vale este esquema es justo para el punto lineal no os lo voy a abrir más vale este es para el punto lineal entonces veis está bien porque te vas guiando no te distrae ningún color ni nada pero lo que no me gusta es que en vez de venir por folios que venga todo vale como en tipo mapa no me gusta y este es el de los símbolos veis aquí no viene el punto lineal sólo vienen las cruces las medias cruces y todo esto veis está muy bien la impresión está muy bien lo que no me gusta es que venga en ese tamaño se me acaba de romper el plástico plástico de pues eso cutre eso es lo que tampoco me gusta y os voy a decir porque como sé que muchas me lo preguntáis si tiene medio medias cruces y todo eso que sé que os interesa porque hay gente que no le gusta bueno punto lineal como habéis visto sí que trae a ver si me encuentro en la leyenda hasta aquí 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 veis que sí que vienen los 32 colores y tiene cruces enteras medias cruces colores combinados muchos colores combinados nudos franceses y punto lineal trae todo vale todo es completo pero eso es lo que hace que luego el esquema pues quede muy bonito y ya está y aquí en las sugerencias que vienen pues mirad qué bonitos es este y me encantan me gustan todos sobre todo este este me encanta y este que está con el erizo que le hizo hablando el otro día con una compañera del trabajo que tiene un erizo en casa por cierto pues le salvó la vida y no le ha comprado ni nada de eso le salvó la vida y y es que son súper tierno si éste me encanta bueno pues esto por un lado lo dejamos aquí aparte este que quería enseñar también porque es un natalicio que le he cogido para para mi nueva sobri que va a ser la primera sobrina por parte de mis hermanos de mi hermano pequeño y bueno pues voy a ser la madrina y se llama se va a llamar sofía entonces quiero hacerle aquí el nombre y si acaso ponerle la fecha de nacimiento eso no lo tengo decidido todavía pero me parece muy muy tierno pequeñito para que tampoco sea una cosa exagerada para poner y creo que en un marco blanquito rosita clarito y tal le puede quedar muy bonito y mirar qué pequeñito 18 y medio por 16 también es de panda y desde que lo vi me esperé porque no sabíamos si era niño niña y me esperé por pues para que fuera el corazoncito de él del color rosita y es pues es una niña pues nada y este pues tengo que empezarlo ya viene con la tela mirad aquí os lo leo la tela es también gama también hay es 16 que aún 16 los hilos también son gama bueno todos estos de panda llevan los hilos así de gama y bueno pues evidentemente tiene que ser muy chiquitito y ahora lleva la aguja es chiquitito mirar mi mano pequeñito y bueno pues los hilos pues para que destaquen mirar qué chulo que va a quedar aquí muy muy bonito creo que va a quedar finísimo y yo creo que le va a gustar a mi cuñada trae 13 colores y os pondré todo precios y todo por aquí vale y nada os enseño bueno bueno el esquema aquí viene así en dos folios en este y en el siguiente a esto yo creo que lo tengo rápido por aquí no tiene nada aquí no tiene nada para esto lo terminó rápido y lo único pues enseñaros la leyenda que viene en cruces enteras medias cruces colores combinados y punto lineal vamos lo único que le falta son los nudos franceses o sea para una cosa tan chiquitita pues para que quede así bien definido pues lleva todas estas cositas vale que bueno pues igual va a quedar muy chulo muy bonito y aquí de sugerencia pues creo que trae más otra vez se me ha roto el el plástico esto es lo que tiene pues trae más o menos los mismos que el otro mira esos pajaritos hay que monos bueno pues eso unas sugerencias chulísimas tengo más de de que enseñaros ya os digo porque este pedido me vino en en diciembre o sea en noviembre y no he tenido tiempo hasta ahora pero tengo otro pendiente que le tengo por ahí detrás por ahí por ahí por ahí detrás pero ese no os lo voy a enseñar y os voy a enseñar aquí lo último que bueno que es un regalito que me ha hecho la mamá de sofía y mi cuñada y bueno como es relacionado yo sé que a ella le gusta esto que lo enseñe pues os lo pongo mirar que envoltorio más chulo y es este kit que quería yo desde hace bastante tiempo también se me ha roto el plástico que vienen muy lo he abierto ya vienen muy pegamento súper fuerte y este es este gráfico que me encanta me encantan esos colores son mis favoritos y él parece como está hecho como acuarela es lo que me gusta de este gráfico es ahí el tranvía aquí el cuervo este qué bonito el señor barriendo no parece y bueno pues me gusta me gusta muchísimo es que el otoño me encanta y este es de 30 por 30 tampoco es muy grande vale es 30 por 30 voy a sacarlo este que esta es los hilos son anchos mirar y la tela es es veigar un momentito bueno pues os viene los colores la tela es de 18 de count 18 es veigar a ida es anchos es de ahí vienen de algodón vale sabéis que ancho o sea riolis se caracteriza porque algunos vienen mezclados este también me encanta viene mezclado lana con con algodón pero este es todo todo de algodón vale son 27 colores vale y la diseñadora es anda se ve el eva o es el eva no sé y bueno este también me gusta mucho este también bien algunas sugerencias el esquema está bien pero bueno es lo mismo que os digo del otro que vienen en grande este no está separado el o si el punto lineal el otro no es que éste viene por partes aquí pero no viene separado aquí viene todo pero es que yo no sé si creo que no tiene punto lineal no le veo punto lineal o si un momentito bueno pues si tiene poquito punto lineal pero algo sí que tiene por ejemplo lo veo por aquí algo así que tiene y bueno es que éste es un poquito diferente aquí viene el color la técnica el número de hebras creo que es bueno es viene muy bien explicado dentro vale no me enrollo mucho pero viene viene muy bien explicado estos son ves el número la técnica creo que es con con tres hebras si es medio punto pues con tres hebras y te pone pues dos de aquí dos del 15 y uno del 14 veis aquí es bien el número de hebras todo esto es punto lineal pues a dos hebras a una y veis aquí viene aquí viene todo vale o sea que prácticamente por lo que veo casi todo es a medio punto veis el bordado se hace con medio punto medio punto con punto con dos hilos y punto con un hilo casi prácticamente casi todo esto va a ser rápido y bueno a lo que vamos en la tela ya os he dicho que es ahí de 18 bueno no es 30 por 30 hemos dicho está bien el tamaño pues eso ahí de 18 y vamos a los hilos me encanta como vienen aquí colocados los hilos los de riolis me gustan muchísimo que vienen estoy día 8 9 27 hilos y bueno pues una gama pues totalmente otoñal muy bonita el hilo pues es anchos y nada pues eso pues otro más para bordar y bueno yo creo que ya con esto en el siguiente os enseño el otro paquete de my bobin con otros tres que me gustan muchísimo también mucho 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 y tengo que enseñaros que tengo aquí una bolsa que estoy viendo tengo un esquema que haré un vídeo con él de edder kit muy bonito y bueno poquito a poco vale a ver si os hago el próximo de los bastidores es que ya me entenderéis cuando lo haga estoy esperando una cosita en cuanto la reciba os hago el de los el de los bastidores vale es que estoy estoy esperando una cosita y nada que seáis muy felices que bordéis y y a vivir todo lo mejor que se pueda venga chicos y chicas adiós y y y y y Gracias.